Suenan las botellas, los tambores y un violín Y toda la euforia se apodera del destino Únete mi hermano, llegará el amanecer Juntemos los cuernos porque brindaremos Vamos a cantar, por la libertad Ven a disfrutar, la noche es nuestra Vamos a danzar, únete este clan Ven a disfrutar, la noche es nuestra Yo soy lo que soy, gracias a ti mi fiel amor Las notas que sientes salen de mi corazón Quiero regalarte entre estómago y pasión Y entregarte cada espacio de mi vida Vamos a cantar, por la libertad Ven a disfrutar, la noche es nuestra Vamos a danzar, únete este clan Ven a disfrutar, la noche es nuestra Ven a disfrutar, la noche es nuestra Ven a disfrutar, la noche es nuestra Vamos a cantar, por la libertad Ven a disfrutar, la noche es nuestra Ven a disfrutar, la noche es nuestra Vamos a danzar, únete este clan Ven a disfrutar, la noche es nuestra 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 Ven a disfrutar, la noche es nuestra